Los estudiantes del Centro Educativo Rural Palo Blanco le presentaremos la realización de un proyecto productivo pedagógico que se realiza en el centro. Este proyecto se llama Jai Baná, que es de literatura indígena. Jai significa espíritu y baná conocimiento. Es una microempresa, muy pequeña, pero la responsabilidad y el trabajo en equipo que debemos tener, ese sí es muy grande. Aunque hemos tenido muchos problemas con el pedacito de tierra que tenemos, no nos ha impidido como para esas expectativas que tanto queremos. La Agencia Nacional de Tierras está haciendo una labor muy importante, ya que nos permite legalizar nuestros terrenos. Nosotros antes no sabíamos los requisitos para ser propietarios, y ahora yo con toda facilidad le puedo decir que cualquier joven de Palo Blanco es capaz de hacer legalizar su pedacito de tierra. Jai Baná, espíritu y conocimiento.